cuando me quiten el griete porque tú me dijiste que tú no querías que ellos se van donde yo estoy llama a la persona responsable para que sepa que está aquí con el guardia la flaca señores sean más que bienvenidos a un nuevo vídeo del bloque tv suscríbete si no te has suscrito y activa la campanita de notificaciones para que te enteres de todos los vídeos que yo subo al canal señores miren donde cisna y va al programa del gol de la flaca y le dicen que se quite el grillete para que no lo localicen que ustedes opinan de estos señores yo no veo esto bien en mi caso yo no lo haría díganme ustedes déjenme saber en los comentarios y creen ustedes que esto le puede traer el problema al artista signay pues no lo sabemos cuando me quiten el grillete porque tú me dijiste que tú no quería que ellos se van donde yo estoy llama a la persona responsable para que sepa que está aquí con el guardia la flaca no yo ya le dije el local cuando me quiten el grillete me entienden porque ya tú te lo quito